Continuamos con más información y en el estudio nos acompaña el alcalde de la ciudad de Florencia, el ingeniero Andrés Mauricio Perdomo Lara. Ingeniero, bienvenido a Noticias TV5, gracias por su compañía. Bueno, muy buenas tardes María Paula, un saludo para todos los florencianos y todos los televidentes de Noticias TV5, muy complacido de estar aquí esta tarde. Bueno, alcalde, hablemos un poco, contémosle a los televidentes, ¿cómo avanzan las sesiones que adelantan? Bueno, María Paula, contarle a los florencianos lo siguiente, se completaron seis meses de administración municipal y creo que la gestión más importante está relacionada con dos aspectos bien importantes. El primero de ellos es la construcción del plan de desarrollo municipal, nosotros en campaña nos comprometíamos con los florencianos a construir un plan de desarrollo claro, conciso, fácil de leer, entendible para toda la comunidad, en máximo 50 hojas. El producto que entregamos al Consejo Municipal y que fue aprobado por unanimidad por los 17 concejales, finalmente quedó de 32 concejales y como lo he manifestado yo desde el principio, creo y estoy convencido que va a ser uno de los mejores planes de desarrollo municipal de todo el país. Y el segundo aspecto bien importante son los proyectos que hemos formulado. Ninguna administración en los primeros seis meses de su gobierno había tenido tantos proyectos formulados como en el día, como hasta la fecha lo tiene esta administración, esta mañana en reunión con el secretario de Planeación, me dio una cifra donde en el banco de proyectos, que eso es algo que cualquier ciudadano puede evidenciar, en el banco de proyectos hay registrados 75 proyectos por 214 mil millones de pesos, sin embargo, obviamente nosotros estamos focalizándonos en los proyectos estratégicos que hemos venido mencionando desde el año pasado, estos proyectos suman alrededor de 100 mil millones de pesos, empezando por la Villa Amazónica por 57 mil millones de pesos, las doble calzadas de acceso a la ciudad que ya hemos formulado dos de las tres doble calzadas previstas que están por el orden de los 30 mil millones de pesos y adicionalmente tenemos unos proyectos de pavimentación y unos centros de desarrollo comunitario, unos polideportivos y una cancha sintética que estos proyectos suman alrededor de 10 mil millones de pesos, así que esa es una ventaja bien importante porque cuando hablo de formulado no es la idea, únicamente sino diseño hidráulico, sanitario, arquitectónico, estudios de suelos, topografía, es decir, todos los elementos necesarios para que cualquier entidad del orden nacional nos dé la viabilidad y el día de mañana nos dé recursos. Lo que no haya proyectos este año no lo podremos hacer en esta administración y ese es el propósito que se ha trazado inicialmente este gobierno. Bueno, alcalde, hablamos un poco del reconocimiento por parte de Colombia Líder, ¿de qué se trata y qué significa para usted? Bueno, efectivamente, María Paula, hace unos 15 días nos notificaron al municipio que de los 28 alcaldes de ciudades capitales que presentaron, digamos, propuesta dentro del proyecto de Colombia Líder donde resalta los mejores gobiernos en la implementación de la ley de víctimas, el municipio de Florencia quedó dentro de los tres finalistas. Este es un reconocimiento a dos cosas básicamente, el trabajo que hemos venido realizando este año, ese trabajo articulado con la Mesa Municipal de Víctimas, ese trabajo con la población víctima, con la construcción del PAC y adicionalmente con lo que quedó consignado en el Plan de Desarrollo Municipal. Ese reconocimiento fue otorgado por Colombia Líder a través del estudio por parte de cinco universidades del primer nivel de nivel nacional. Es decir que el municipio de Florencia viene haciendo la tarea como fue nuestro compromiso y nuestra responsabilidad y durante el transcurso del mes seguirán siendo, habiendo pues unas entrevistas para el 27 de julio definir o establecer quién es el mejor alcalde del país en este sentido. Pasado mañana, el día jueves, perdón, 14 de julio tendremos una entrevista, la última entrevista con el director de la revista Semana, el doctor Alejandro Santos, para como un paso más en este proceso y esperamos que a finales de julio podamos traerle ese reconocimiento a Florencia para que siga siendo una noticia en el nivel nacional y una noticia positiva, una noticia diferente a la que venimos acostumbrados a escuchar en los últimos años. Alcalde, ¿qué le responde usted al ingeniero que habla sobre el reparcheo frente a la terminal de transporte de Florencia? Bueno, primero que todo pues un saludo muy especial para mi amigo y colega ingeniero civil Pedro Noriega con quien terminamos el bachillerato y disputábamos en esa época inclusive por ser los mejores matemáticos del departamento del departamento del Caquetá. Idea es lo siguiente, todo esto tiene un proceso técnico, como muy bien lo mencionaba él, hay una interventoría que es la encargada de supervisar y verificar cada proceso constructivo durante cualquier obra y obviamente una de las cosas que revisan como bien lo menciona es el porcentaje de compactación de la estructura de la base antes de colocar el pavimento asfáltico. Así que yo creo que hay que esperar en el comité de obra que el informe de parte del interventor, de parte del supervisor y por supuesto el contratista, pero esperamos que como lo hemos direccionado desde la administración municipal, pues todo se haya hecho con la debida calidad. Unas ondulaciones pueden ser algo mínimo, no necesariamente está reseñando algo grave en la estructura de la subbase, simplemente puede ser temas de acabado que a la vista puede dar una mala presencia o mala imagen, pero estructuralmente y técnicamente la obra se ha realizado de la mejor manera. Así que será el interventor y será el supervisor del proyecto el que nos tiene que definir en concreto cuál fue la calidad de esta intervención. Bueno, alcalde, ante el mal estado en el que se encuentran las vías de la capital de Caquetá, ¿qué puede usted decir a los televidentes? Bueno, María Paula, vea, yo esta mañana lo mencionaba y lo decía muy claro, ese es el karma de toda administración, de todo alcalde. Cada año es la crítica y es la queja de la comunidad del mal estado de las vías. Florencia tiene 272 kilómetros de vía mal contados, eso es lo que tenemos en el último registro del Plan de Desarrollo Municipal. Sin embargo, con la intervención que vamos a hacer en el convenio con la gobernación por 1.300 millones de pesos, apenas vamos a intervenir 6 kilómetros y medio. Y lo vamos a intervenir únicamente haciendo una reposición de la capa de rodadura del pavimento, o sea, no vamos a intervenir ni siquiera en la estructura, porque intervenir la estructura y hacer nuevamente el pavimento, pues significaría unos costos que para la administración serían imposibles de alcanzar. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo, la construcción de la vía que están haciendo hacia San José de, perdón, entre San José del Fragua yendo hacia el Putumayo, el kilómetro más o menos está estimado entre 3.000 o 3.500 millones de pesos, es la cifra que yo tengo reportada. Es decir que necesitaríamos para intervenir los 50 kilómetros de Maya, vía al principal de la ciudad, aproximadamente unos 150 mil millones de pesos. Aquí vamos a hacer una intervención con 1.300 millones de pesos para reponer la capa de rodadura en ciertos tramos críticos de la ciudad, como el que mencionaban los taxistas en el Hospital María Inmaculada, pero también entre los colonos y el Hospital Las Malvinas. En la carrera 14, viniendo de la Consolata, también hay un tramo bien crítico ahí, algunos tramos de la carrera décima y de la zona comercial de ahí del 7 de agosto. Son varios sectores que con esos 6 kilómetros y medio pretendemos mejorar esos tramos críticos. Inicialmente, para que la comunidad lo tenga claro, el convenio estaba dirigido, que eran 2 kilómetros para la malla vía principal y 4 kilómetros para pavimentar nuevas calles en los barrios periféricos de la ciudad. Pero a raíz de tanta criticidad del estado de la malla vial, hemos tomado la decisión de intervenir única y exclusivamente la malla vial principal. Ahora, esta no es la solución definitiva, por supuesto que no es la solución definitiva, eso lo sabemos y lo conocemos y somos conscientes. Por eso hay que pensar en una solución radical, en una solución donde, por ejemplo, podamos construir vías en concreto hidráulico para el clima o más bien las fuertes lluvias que caen aquí en el municipio de Florencia, la mejor alternativa sería pavimentar en concreto hidráulico. Estamos hablando que en los próximos cuatro años necesitaríamos invertir, como lo mencioné ahorita, más de 100 mil millones de pesos, pero logremos una intervención definitiva en algunos tramos principales de la ciudad y estamos formulando el proyecto, vuelvo y digo, y haciendo las gestiones pertinentes ante entidades del orden nacional para lograr esta inversión y esta recuperación radical. Mientras no hagamos eso, todos los gobernantes de aquí para adelante y todos los alcaldes, venga el que venga, van a sufrir este tipo de situaciones y este tipo de críticas. Desafortunadamente, esa es la situación que nos toca pasar, pero aquí estamos, con el conocimiento, con la capacidad, con la voluntad y con la innovación necesaria para que el día de mañana Florencia tenga una solución más definitiva, más radical, que nos permita a los florencianos contar con vías decentes, de altura y que no nos dé pena mostrarlas a nuestros visitantes en la ciudad de Florencia. Bueno, alcalde, muchas gracias por haber estado con nosotros en Noticias TV5 y responder las quejas de la comunidad. Muchas gracias a ti, María Paula, a TV5, por el espacio, a todos los florencianos, por también la paciencia que nos han permitido dirigir y liderar este nuevo proceso que queremos para el municipio de Florencia. Nuestro gobierno municipal, yo creo en Florencia, es precisamente eso, una invitación a creer, a creer en el gobierno, a creer en la gente florenciana, a creer en nosotros mismos, a pensar en grande y a soñar cosas importantes por el bien de la ciudad. Nosotros estamos invitando, inclusive, a aquellos que tanto se quedan en la crítica y se quedan como en lo malo que hay en la ciudad en este momento y más bien que nos acompañen a visualizar ese futuro, a visualizar ese sueño que todos queremos. Florencia tiene todo el potencial, todos los recursos, tiene una gente amable y con mucha capacidad que combinado todo eso nos va a permitir el día de mañana ser en un escenario de inversión. Y eso es lo que queremos, que sea un escenario de inversión. Y con esto termino. Escenario de inversión porque, por ejemplo, hoy por hoy tenemos proyectos urbanísticos que se están desarrollando por empresas privadas que en los próximos cinco años van a invertir más de 100 mil millones de pesos. Escenario de inversión como lo que está sucediendo en La Gloria donde se van a invertir 35 mil millones de pesos y van a generar más de 300 empleos directos para la gente. Eso es lo que queremos, es lo que necesitamos, pero necesitamos planificar la ciudad y trabajar con base en esa planificación. Muchas gracias a todos y que Dios nos bendiga. Gracias, alcalde. Nosotros vamos a una pausa para comerciales en Noticias TV5. Ya regresamos con el desarrollo de otras informaciones.